de último minuto que realmente nos afecta, bueno emocionalmente al menos, la justicia suiza ha revocado el efecto suspensivo con respecto a Paolo Guerrero y él no podrá jugar fútbol FIFA en el 2018. Lo que resta del 2018, ¿no? Este recurso obtenido por el jugador, como recordarán en mayo, no tiene más validez. El delantero quedará ocho meses lejos de los céspedes y no podrá estrenar por el nuevo equipo. Claro. No va a poder. La justicia común de Suiza revocó el efecto suspensivo superprovisional conseguido en mayo de este año. Ustedes recordarán con el que Paolo Guerrero pudo jugar el Mundial y Guerrero tendrá que cumplir el resto de la pena. Otros ocho meses lejos de las canchas. Por haber agotado el último recurso, el peruano no tiene más camino jurídico para intentar modificar la decisión. Es extraño porque, bueno, en realidad hay otro tema que es el tema de fondo, pero de ese no hemos sabido mucho, que es el reclamo que hace Guerrero sobre sus derechos fundamentales, con respecto al proceso y las características del debido proceso en la sanción que obtuvo del Tribunal Arbitral Deportivo. Pero eso continuará. Eso es lo que digo, que eso no tiene que ver con esto, ¿no? Entonces probablemente ese lado pueda continuar. Este de acá es una suspensión que se pidió cautelar y esa se acabó. Pasaron los seis meses, se acabó y ya por ese lado no toca más. Claro. O sea, el caso de Paolo Guerrero está regresando a antes del Mundial. Exacto. ¿No? Eso es lo que está sucediendo. Bueno, ya pasó el Mundial, ya teníamos que vamos a jugar, ahora continuemos con esto. Claro. Pero hay que señalar que, claro, con respecto a ese camino, ahí queda agotada la vía.